Entonces no importa si tienen aletas, si es circular, si tiene aletas de esta manera Yo se los muestro O como este otro que tiene aletas Igual este, o es redondo O este que usamos para la prueba inicial Pero entonces siempre tomamos la medida de una parte al otro Voy a acercarlo Si estuviera completo la sería la mitad del altavoz Y colocaríamos en el borde Y en el de acá, este nos da 8 pulgadas Esa es la medida de este altavoz Vamos a mirar este otro Este nos daría, hacemos lo mismo, la operación igual 6 pulgadas y media tiene este Aquí lo pone 6 y media Este que tiene las aletas no lo vamos a medir con las aletas Sino que lo medimos desde esta parte Y este tiene 4 pulgadas Vamos aprendiendo a medir, 4 pulgadas tiene Voy a acercarlo un poquito más para que lo puedan observar bien 4 pulgadas Este otro tiene las aletas Tampoco lo mediríamos desde las aletas Sino que lo mediríamos de una esquina a la otra O del borde al otro Yo lo organizo aquí Y tiene 2 pulgadas y media Este lo mismo, no lo mediríamos desde aquí Sino que mediríamos desde esta parte Y ya les digo cuánto nos da Voy a bajar un poquito la cámara Ponemos aquí, nos da 4 pulgadas Entonces siempre que miramos un altavoz No lo midamos desde las aletas Mirámoslo desde el borde Donde está el soporte de la suspensión Desde ahí En este caso vamos a ver este otro Cuánto nos da Tiene supuestamente 3 pulgadas Y estos pequeñitos Tienen aletas No lo vamos a medir desde las aletas Vamos a medirlo desde aquí Tiene 2 pulgadas y algo 2 pulgadas y 1 cuarto más o menos Y este otro pequeñito Vamos a ver cuánto tiene Lo mismo Tiene 1 pulgada 3 cuartos aproximadamente Vamos a ver este otro Vamos a medirlo de aquí Y este tiene 1 pulgada y cuarto más o menos Y este pequeñito Pequeñito Aunque hay más pequeños todavía Vamos a ver cuánto nos da Tiene 1 pulgada Entonces para lantes hay Miles y miles de modelos Los hay de De menos de 1 pulgada Hasta de más de 15 De 16 De 18 24 pulgadas Y mucho más grandes Pero entonces No importa la forma Si no Vamos a medir El tamaño Así como les expliqué Y de esa manera Vamos a saber Qué medida tiene el altavoz No estamos mirando Ni potencia Ni qué potencia Tiene el altavoz Ni nada de lo demás Sino que Solamente la medida Para poder hacer la abertura En nuestra madera O en la caja Que estemos elaborando ¿Vean?